No No Y ahora estoy aquí A punto de volar Prendiendo un feeling que me haga escapar De esta realidad De esta tempestad No, no Desde que te fuiste Vivo en una nube Fumo Desde que te fuiste Vivo en una nube Fumo No No sé por qué te fuiste Sé que no quisiste Tu partida en mi vida Me puso tan triste Parece ser que nada aquí Es un gusto Cuanto más a gusto En un estado de confort Amistades busco Viendo de algo chusco Pero no es lo mismo Desde nada hoy Ya no me asusto La pena y el dolor En mi corazón Porque varios días Se nubló Derrambó La lágrima sin paz Anhelo esas noches Ya no me asusto Ya no me asusto Ya no me asusto Cuando se va a terminar Horas solos en el cuarto Cortando Envolando Para volver a fumar Para volver a fumar Desde que te fuiste Vivo en una nube Vivo en una nube de humo Nada hay Padrugadas que pasaron Y todos los conflictos Ya pasaron años Y claro que te extraño Si todos en el cuarto Si todos en el cuarto Escuchando de esa Vamos a pegar y a que rezamos Y no la pasamos No a ver que la pasamos Pero en otra vida Pero en otra vida Creo que otra vez Nos vamos Alconqueñar Y no la pasamos Y no la pasamos La vida es triste Yeah Chau Gracias por ver el video.